Nacional, clausura, se le escapó ese Super 8 que le resulta esquivo a lo largo de la historia. Queridos amigos y amigas, en toda la Argentina hay Humboldt en la casa del Humboldt argentino. In the house, aquí estamos con Valentina Kogan, con todo el equipo del Canal Público de Deportes. Fijate como junta River en la defensa del lado de Antomena. Y en el lanzamiento de la sur, uy mirá donde la clavó en el ángulo, impresionante. Hay una araña sin casa, tremenda bomba de la surdita para clavar el primer tanto del partido. Mirá. Qué lindo. Y ahí lo están subiendo al tablero y el partido está 2 a 1. Cinco minutos del primer tiempo, duerme River, acaba López. Niño y adentro, mirá como la mira Leila, la marcadora. Durmió River acá y el Cid con un parcial de 2 a 0, empata el partido. Otro gol de López, esta vez de contraataque, se durmió River, muy bien dicho, muy bien visto. Se quedó esperando, no cerró los espacios, supo aparecer López. Cabaña que intentaba, se le escurre la pelota, saca Niño, saca la contra larga, es buena, es buena para Cáceres. Va la surda, sí o no, Cáceres, gol, ahora sí. El gol de River en 18, está ganando al 7, 7-6. Y lo da vuelta River después del minuto pedido por Cosi para ordenar las cosas. Un contragolpe hace que Cáceres marque su segundo gol. Se pone por la mínima después de una juntada desde el pivote de Antomena y la asistió ahí. Balón al extremo, qué bueno, qué paradón, impresionante lo de Leila. Ahí está Leila Niño como para no celebrar lo que le acaba de sacar a Lucero. Cabañas para empatar el partido. Lucero a guardar cuando estaba Nati Cabo buscando mejor suerte. A sacar del medio el millonario, el partido otra vez reseteado en la casa. No falla Lucero Cabañas, lo decías vos, Cabo en el arco, no pudo contener ese penal. Rama masculina, partido de chispas, a no perdérselo, suelta la surda. Buena watch a Pivot y ahora sí le funcionó el amague de lanzamiento de la surda Marcones. Se la bajó Bárbaro a Brodsky, pelota de gol y River que pasa otra vez al frente. Marca su primer gol, Brenda Marcones. Es ahora pérdida para el millonario, no pudo Delfio Gea, que había hecho la finta y después se le fue la pelota. La china que cambió la dirección, dejó pagando la marcadora. Gira Antonella, va a ser penal, no gol. Gol del Sid Moreno que empata rápidamente el partido. Y lo escuchábamos a Raki Peruchena. Acá el lanzamiento que se va desviado, que bueno, el cambio de dirección de la china, pedían por pasos. Antonella que lanzó porque sabía que si no era gol era penal. Igual me parece que lanza con apoyo Antonella, ¿no? Pero bueno, Cabañas, González, Colón de González, eh. Buena finta y lanzamiento al segundo palo. Un tanto más para el Sid Moreno. Y un Sid Moreno que está atacando con más claridad. También la urgencia de River abre más los espacios en cancha. Hay más espacios. El equipo de Núñez. Delfi. Delfi en modo Delfi. La finta, punto fuerte. La profundidad y a cobrar. Ojo con este momento del partido. River tres arriba de Sid. Y River con uno más por la exclusión recién de Melanie. Y Ojea vuelve a aparecer en ese uno contra uno. Manzano va iniciando Peca. ¡Ah, Manzano! Qué golazo de Peca ahora sí. Empieza a fluir Peca, Manzano y River que recupera esa renta de tres en el partido. River ganando por seis. Menos de cinco para el final. Ahí está para Carletti. ¡Uy! ¡Uy, qué golazo! El gol que acaba de hacer Carletti. Dame un plano corto de Carletti. Se lo quiero decir en la cara. Cuando puedas, ¿eh? Mostrame la Mayra que está totalmente endemoniada. Qué golazo de Carletti. Te lo voy a decir ahora. Estás totalmente chiflada, Carletti. Qué golazo. Estaba... Mayra. El palo jugaba para Niño. Toca la madera, Niño. Como agradeciendo el lanzamiento que va. River a la contra. Gol de River. River. Ya golea. Ya juega sin ningún tipo... Y absolutamente irreversible. En la casa del Humboldt. Triunfo importantísimo para River. No le ha sobrado luces hoy al equipo de Cosi. Pero... Un triunfo inobjetable. Y la chicharra final que determina que River le ha ganado a Sid Moreno 29-21. El bicampeón metropolitano. El campeón nacional. Se toma revancha de lo que le había hecho el Sid Moreno hace poquitas semanas. Acá mismo. En el marco de las semifinales del Super 8. Contundente victoria por 8 del equipo de Cosi.